Miren, tenemos 11 días por delante para las elecciones municipales y aquí hay unas candidaturas que son las siguientes. Está Miledis Núñez del Partido de la Liberación Dominicana, está Siquio NG del PRM, está Emanuel Trinidad Pueyo del Partido Fuerza del Pueblo, está Chino Tavares, el profesor Tavares del Partido Alianza País. Ayúdenme ustedes, ¿quién más? Juan Trinidad, Ramia, el señor Ramia, ¿cómo es? Fajir Ramia, del País Posible, está un señor Mata de, no recuerdo... Ah, el que siempre manda algo de Inés, ¿qué es el ONG de las Rosas? Sí, ya lo mencioné. La pregunta mía es, ¿cuál es el...? Otra cuña. Ah, por cierto, es importante decir que mañana va a haber un panel interesantísimo aquí, con el candidato alcalde por el PRM, Siquio NG de las Rosas, acompañado de sus regidores. O sea que mañana tenemos banquete en este programa, mañana es jueves, ¿verdad? Sí, mañana jueves estará aquí con todos nosotros, el equipo completo, Siquio NG, con los regidores, hablándonos de su plan. Bien, ok. La pregunta es importante en este momento es, ¿qué posibilidades hay? Yo no creo, yo no creo que haya ninguna posibilidad de que el panorama político se cambie en los pocos días que faltan, a menos que no se produzca un acontecimiento extraordinario que pudiera virar la tortilla de manera definitiva. Pero para eso tendría que ser un acontecimiento, una situación, una cuestión extraordinaria. Digo yo que, bueno, que las cosas cambien, que alguien renuncie, se une a otro, que alguien diga yo no puedo seguir con esto, que, y bueno, una cosa de ese tipo. Pudiera cambiar el panorama, pero pienso que ya lo que se ha hecho, no creo que en 10 días pueda ser posible cambiar. Yo no soy político, yo simplemente soy un observador de la realidad social, y no tengo la experiencia política. Tú sí eres político y tienes la experiencia, y Jer Jan, que dice haber trabajado en cuestiones electorales, tiene mucho más experiencia que yo en este asunto. La pregunta mía es la siguiente, ¿qué se vislumbra? ¿Cuáles son las posibilidades reales de los candidatos que he mencionado para la Alcaldía de San Francisco de Macorís? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es, ante el panorama, yo aderezo mi opinión diciendo lo siguiente, no creo que vaya a haber cambios importantes de aquí al 16, a menos que no ocurra un acontecimiento, ¿se va full? No, no. ¿Se va? Ah, bueno, ok. Pero no es que tú te vas a... Oye, a menos que no haya un acontecimiento extraordinario que cambie radicalmente el panorama, que si no ocurre, las cosas van a ser un poquito más, un poquito menos de lo que son ahora. Nada más. O sea, te refieres a los posicionamientos que tienen los candidatos. Exacto, exacto. Mira, sí, lo que se entiende es, lo que decíamos, es a los reñidos que están los dos candidatos principales, en el caso de Miledy y Siquio NG de la Rosa. Habría que ver qué podría acontecer en estos 10 días, qué deberían de hacer los candidatos para de alguna forma subir esos puntajes que están en este momento casi igualitarios, es lo que se entiende, para que no vayan forzados a las elecciones municipales. Hay que ver, ya no hay posibilidad de acuerdo, me parece, ¿verdad? Ya no hay posibilidad de acuerdo, ya. Ya no, ya no, ya no, se cerró. Entonces, es a dar la batalla que deben de ir cada uno, es con lo que tienen en la mano, deben de, por ejemplo, en el caso de Miledy, que entendemos que en las diferentes sondeos que he visto están un poquitico los puntos por debajo de Siquio, forzar más o hacer más esfuerzos para que pueda ir con un puntaje mucho mayor. Hay que destacar en torno a las figuras de estos dos candidatos, el caso de Miledy Núñez, quien ha estado en diferentes cargos en nuestra provincia como legisladora, ha estado constantemente gobernadora, regidora, legisladora, que nunca ha dejado de hacer política. En el caso de Siquio, que viene, que sale del PRM, que aparentemente los reciben muy bien en el P, que sale del PRD, sale del PRM, vuelve, y aparentemente, como decían ellos en principio, para nosotros nunca se fue, aparentemente ha sido así, porque los puntos, eso es lo que te dicen. Fue recibido de manera, vamos a decir, acalorada, porque los puntos, eso es lo que dicen. Ahora bien, está lo que tiene que ver con la gestión que hizo el señor Siquio en el momento en que fue alcalde, y que de alguna forma, nosotros hemos dicho en otras ocasiones, que dejó el cargo a la mitad, que se fue de San Francisco. Uno no puede valorar a Siquio como síndico, porque lo que tiene son dos años. Él mismo, cualquier valoración positiva o negativa, se caería precisamente porque no pudo completar. Por el poco tiempo. Y que de alguna forma se le cuestiona esto. Bueno, yo digo lo siguiente. Amado hablaba de cualquier acontecimiento político que se pueda dar para establecer diferencia en los resultados del 16. Señores, la marcha caravana del jueves, la candidata de Miguel Vargas y la candidata de Gonzalo, con la salida de personas cuestionadas por la justicia. Hay una llamada, la atendemos en un momentito cuando Fulvio termine la idea. De personas cuestionadas por la justicia, sepultó la posibilidad de que esa candidata pueda ser alcalde aquí en San Francisco de Macorís. Y esa intervención de ayer fue nefasta totalmente. ¿Cuál intervención? De la candidata ayer. ¿A dónde? Esas preguntas, esas faltas. ¿En el programa de la noche? Sí, esa falta de conocimiento. Ok, él se refiere para orientar Fulvio, que él estuvo en el programa concluyendo en la noche. Sí, ok. Esa falta de conocimiento, de cosas elementales que deben de dominar los ediles. Y también verse involucrada en esos asuntos de las plazas, el asunto del solar y otras tantas. Y qué ha traído también para San Francisco de Macorís. Actualmente, la ventaja que le lleva el síndico Siqueo NG de Las Rosas es de 14% encima. 14%. Por más que quieran comprar, eso es imposible de revertir. Por más que quieran usar los recursos del Estado, eso es imposible de revertir. Vamos a escuchar la llamada telefónica. Buenos días. Adelante, buenos días. Buenas. Gracias por esperarnos. Gracias por esperarnos. Amado José. Sí, diga. A veces hay acuerdos por debajo de la mesa. Sí, sí, eso es cierto. A veces hay muchos acuerdos que se hacen por ejemplo. Son cosas, son más las que no se ven que las que se ven. Sí, pero ya en día a día. Es difícil que saquen a que el chinito no gane. El chino gana. Es el pueblo que lo está pidiendo. Eje para afuera que van los peledeses, como decía mi tía. Los peledeses. Bueno. Gracias por su llamada. El comentario que voy a hacer es una opinión. Y la voy a hacer tratando de ser lo más objetivo posible. Los comentarios vertidos en este programa son de la exclusividad responsabilidad. Miledis Núñez, voy a hablar de la fortaleza de ambos candidatos. Según mi punto de vista, la fortaleza y las debilidades de ambos candidatos. ¿Cuál es una fortaleza de Miledis? La estructura. El PLD como partido más el PRD como partido. Son dos estructuras aquí en San Francisco fuertes. ¿Cuál PRD? Que van a llevar. Algo le aporta. Yo tengo los datos. No, y algo le aporta. Independientemente de su declive. Por ejemplo, las elecciones pasadas. Lo que le aportó, por ejemplo, el PRD en San Francisco. Lo que aportó, porque lamentablemente ahora el PRD me va solo. Bien. La estructura es una fortaleza de Miledis Núñez. Tanto el PRD como el PLD. ¿Qué es una fortaleza de Siquio? Que Siquio es un candidato que sabe más a pueblo. Es un candidato más cercano a la gente. ¿Oye lo que estoy diciendo? Es un candidato que a usted le puede llegar más fácil. Que usted pueda hablar más fácil con él que con Miledis Núñez. Y atención. Lo que estoy diciendo, lo puedo comprobar. ¿Cuál es una debilidad de Miledis Núñez? La cuestión de que ya el PLD tiene un desgaste de 16 años continuo en el gobierno. Y eso se le endosa a ella. Eso es una debilidad de Miledis Núñez. El desgaste que tiene el gobierno. Que hay una percepción de que su familia se ha apoderado del partido a nivel local. Eso también le afecta. Y también la debilidad de ella. Esa cuestión de que hay gente que, según me informan, no le pueden llegar a ella. Como que está despegada de la dirigencia. Una debilidad del Siquio ONG de Las Rosas. Haberse ido del PRD para el PRM. Luego del PRM para el PRD. Y luego del PRD para el PRM. Y eso provocó a lo interno cierta fisura. Que luego, más adelante, podremos analizar luego de los resultados. Que se puede reflejar en el... Claro. Lo que la señora decía. De que hay acuerdos que se dan debajo de la mesa. Se dan. Gente que tú crees que van a votar por ti. Dirigentes que tú crees que te están haciendo el trabajo. Y al final los votos no aparecen. Por eso yo hablo de la estructura. Por eso yo hablo de que a veces no es la percepción. Mira, otro elemento. Los recursos. Hay que decir que San Francisco de Macorís está lleno de publicidad en relación a la candidata. Buenos días. Pero ambos la tienen. Ambos tienen publicidad. Pero ya tiene más. Buenos días. Sí, buenos días. Te habla Marino Pablina aquí de Setor Los Rieles. Mira, una debilidad de Miledín Núñez que yo podía adicionarle es que se llevó el récord de la gobernadora más mala y más ineficiente de la historia. Otra debilidad de Miledín Núñez es que el equipo político de Félix Rodríguez, que ya se entorza su candidatura, que son muy pocos, pero están ahí. Hay una jovencita de ahí. No voy a mencionar los nombres porque no quiero abrirme frente. No, pero menciónelo. Nosotros, escúchame, ¿no? Lo que pasa es que tú sabes cómo es que aquí se trata. Ya yo di mi nombre, entonces puedo tener problemas. Mira, nosotros tenemos información que luego ya lo puedo pasar de forma privada. Pero ya el equipo político de Félix Rodríguez está ahí listo para entrar al ayuntamiento a hacer lo que hicieron cuando Félix estaba. Esa es otra debilidad de Miledín Núñez. Otra debilidad de Miledín Núñez, lo que mencionaba este niño, el desgaste del gobierno, la incredibilidad del gobierno, esa corrupción que la gente sabe de antemano, que Miledín Núñez va a importar esa corrupción del gobierno, la va a llevar al ayuntamiento. Entonces, eso es lo que la gente teme. La gente lo que quiere es seguir la senda del progreso, el desarrollo que tiene ese ayuntamiento y el que va a seguir con el señor Ángel de la Rosa, que es un hombre que tiene experiencia de Estado. Fue síndico ya, fue, está ahí en los anales de la historia como uno de los mejores síndicos de este municipio. Aparte de eso, ha sido un funcionario eficiente donde quiera que lo han puesto y nadie duda de su crédito inmigrante. Muchas gracias, Marita. Muchas gracias. Gracias, vino. Yo quiero hacer referencia. Pero eso último que dijiste no es verdad. No es el mejor síndico de la historia de San Francisco. Eso no es verdad. Mira, quiero hacer... Siquio abandonó producto de un nombramiento que le hizo Hipólito, abandonó a mitad su periodo. Cuidado con alegría. Y eso no nos dio oportunidad de valorarlo como hemos valorado a Alex, que comenzó con muchísimas quejas, pero va a terminar como uno de los mejores síndicos de este pueblo. Oye, pero a Siquio no, no lo meten en ese grupo. Mira, yo anoche le... Y hay otra fortaleza que tiene Miled y que aquí no se han dicho, quizás por mezquindad... No, no, pero dí la mano. Dí la mano, 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 dí la mano. Y cuando no tenga conocimiento como aquí, le han entregado... Yo no vi la entrevista de anoche con Fran en mi programa concluyente. Sí, claro. Yo no vi esa entrevista, pero lo que ustedes me dicen, yo se lo creo. Ahora bien, ella tiene la suficiente capacidad que no tienen otros, que no tienen otros. Así comenzó Alex, cometiendo errores. Pero ella tiene la suficiente capacidad para saber rodearse de gente que sí sepa hacer lo que ella no sabe hacer. Oye, y eso sí es importante en un gerente. El gerente no tiene necesidad de ser experto en el tema que está gerenteando. Si sabe elegir a su gente, ¿qué fue lo que pasó con Alex? Comenzó a elegir una serie de gente que le hicieron, que le crearon muchísimos problemas. Que luego lo redimió de alguna forma. Y luego fue cambiando y ahora estabilizó su permanencia en él. Entonces, todas esas cosas que acabo de decir son fortalezas de Miled y hay que verlas, señores. Mira, hay que decir, y de hecho alguien lo escribe y no sé si ustedes lo citaron o yo en principio. Los puestos que ella ha estado acá y que de alguna forma tal vez la gente no ha sentido que le aportó tanto a San Francisco, a la provincia, como legisladora, en el caso de la regiduría y como gobernadora. Ella anoche nos citaba algunos de los aportes que hizo como gobernadora y demás. Una de las preguntas que yo le hacía a Miled y le decía en el tema de la transparencia y ese peso que puede cargar un candidato del PLD por el tema de la corrupción que tenemos nosotros en República Dominicana. Y que es algo negativo para ese candidato, en este caso Miled y Núñez. Yo le decía, nosotros tenemos una alcaldía valorada como una de las más transparentes a nivel del país. Salimos de una alcaldía cuando entra Alex, por la gestión del señor Félix Rodríguez, escándalos de corrupción, siendo él culpable o no, pero una pésima gestión donde se desaparecieron muchísimos millones de pesos. Ella entra ahora y le pregunto cuál es su visión de la transparencia, cómo va a manejar todo esto. Ella nos decía, bueno, está súper definido según ella, no va a permitir que los recursos se dispersen, que habrá transparencia en su gestión. Y hacía una crítica en relación a la alcaldía actual de, por ejemplo, en el cementerio que se reciben los pagos con un talonario, decía ella, en el mercado municipal, que los pagos que hacen los mercaderes, por supuesto, lo hacen con un talonario. Ella decía, bueno, esto debe de ser sistematizado, debe de estar computarizado. Eso no es propio del siglo XXI y en ese sentido nos refería con el tema de la transparencia. Ahora bien, cierro diciendo, lo que pasó cuando estuvo Gonzalo Castillo, el penco acá, y la gente de Félix Rodríguez, un hombre que si bien tiene todo el derecho, está libre, carga con el peso de una gestión donde se desaparecieron 400 millones de pesos. Y que tengo entendido que alguien nos confirma que el director de la campaña de Miledis es el señor Gerson, Gerson Lizardo. Nos dan el dato y sabemos lo que pasó con Gerson. Entonces estas cosas son contraproducentes. Vamos a ver qué pasa en torno a la candidatura de Miledis. Yo le voy a decir algo al candidato del PRM, cuídese del entorno, porque nosotros tenemos información de que le están jugando una, como se dice en el campo, una cúcar a máscara. Hay gente que le están haciendo un bulto y que esos votos posiblemente no aparezcan. Así mismo le decimos al candidato tuyo. Hay gente que está bailando, hay gente que está bailando una cosa y es otra. Así mismo le decimos a la candidata tuya. Yo le doy un consejo, yo le doy un consejo. Para que pasemos al whatsapp. Tenemos una llamadita. Buenos días. Buenas, saludos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, ¿y usted? ¿Quién nos habla? Vamos bien, yo soy Lara. Ah, Lara, vamos a ver, votar fuego. No, no es la intención, votar fuego. Abrazos, amor. Ah, igual, igual. Mire, nosotros podríamos verlo, podríamos ver el panorama político decidido, así como lo dice Amado José, que es difícil cambiar el panorama por lo que se ha hecho, por lo que los candidatos han hecho hasta el momento. A menos si un candidato no sale desnudo en la calle, o por cualquier razón de salud, dice yo no puedo seguir, y el vicealcalde o la vicealcalde tiene que asumir el cargo, eso traería un cambio rotundo en lo que es el panorama político de cómo está puesta la cosa en la sindicatura. Yo quiero significar de que Milady tiene mucho fuerte, mucho fuerte. Milady es una mujer con mucha experiencia, que ustedes la conocen, el pueblo la conoce y la ha venido valorando. Tres veces regidora, es decir que no, Ale nunca había estado, nunca Ale había sido ni alcalde de este pueblo pedaño. Eso no tiene que ver. Y Ale, sí, sí, Ale ha tenido muchas luces, ustedes la han dicho, y yo también la repito, muchas luces. Milady es una mujer probada, honesta, y ese ayuntamiento va a seguir siendo honesto con Milady en la cabeza. Milady es una mujer joven, Milady tiene un futuro político más allá de una sindicatura. Lara, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Qué tú opinas de lo que hemos referido acá y que los videos están ahí del acompañamiento de Félix Rodríguez en torno a la candidatura de ella? Y de si es cierto que Gerson Lizardo es el director de campaña de Milady. Mira, voy a hablar de eso. Félix Rodríguez salió como relámpago en una actividad que yo nunca lo había visto en todo el tramo de la campaña. Ni opinar, ni dentro, ni fuera, porque yo no tengo comunicación con ese señor. Ahora, eso no le quita ninguna luz al proyecto de Milady, el proyecto de la alcaldía del PLD de San Francisco de Macorís. Eso de que el equipo de Félix va a intervenir para nada en ese proyecto de Milady, en lo que es la administración de ese ayuntamiento y que yo sé que este pueblo de San Francisco de Macorís ha venido valorando ese proyecto y que no hay duda. No hay ningún tipo de duda de que Milady va a ser la primera alcaldesa de este pueblo. Bueno, porque ya está decidido, porque si que oye, no se dejó valorar. Gracias, Lara. Si que oye, abandona. Mira lo que le dice Tony Reyes. Gracias, Lara. Lara, hermano mío, vendiste a Leonel. Para terminar. Tú estás lleno, Lara. Mira, al final, yo quiero hablar como ciudadano. Lo único que me preocupa es que ninguno de los candidatos tienen un proyecto claro. Sí, así es. Ese es un gran problema que nosotros tenemos. Por eso vamos a tener que votar a los ciegamente, a los ciegos, como se dice, por un candidato, porque no nos han dicho qué piensan hacer. Miren, miren esto. Miren que se lo estoy diciendo hoy. ¿Cómo estamos hoy? A cinco. A cinco. Miren aquí las votaciones del año 2016. Eso fue, está bien. Eso ha cambiado muchísimo. Miren, el PRD le aportó 4,679 votos. Anoten la fecha. Eso va a subir. Ese aporte del PRD. Conchelo, pero ya yo me atreví a apostar. Yo me sumo a... Pero en ese dato que tú dices que... ¿Te lo quieres jugar conmigo? El PRD va a subir. Esos 4,600 votos. Pero ni en la galo aparece el PRD, hermano. Miren, esos 4,600... Yo no hablamos de San Francisco, me acordé. Yo no estoy hablando de nivel nacional. Esos 4,679 votos... Y va a subir. Me atrevo a jugármela hoy. Van a hacer más que eso. Pero ¿a qué te atribuyes? ¿A qué te atribuyes que va a subir? Bueno. ¿Pero a qué? Más o menos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. El trabajo que se está haciendo, porque yo lo estoy viendo. Es que hay que estar en la calle para actuar en el trabajo que se está haciendo. Eso es un asunto del politólogo. No, no, que politólogo... No, realmente yo no he visto nada. Yo solamente veo a mi amigo Jorge en la campaña. Yo no he visto nada. Yo veo a Jorge... Yo no voy a mencionar nombre. Yo no voy a mencionar nombre porque no tienen publicidad aquí. También hay que decírselo a los políticos. Pero que no veo a nadie. Lo único que lo veo es a él. Pero de que se está haciendo un trabajo ahí detrás, se está haciendo un trabajo que le va a aportar. Le va a aportar. Le dije, anota la fecha. Bueno, vamos al WhatsApp. Ahora sí. Sí, bien.